No te dejes guiar, por eso les dije siempre, para que tú entiendas la Biblia, hermanos, no te dejes guiar de la división de capítulos, de títulos que hay en tu Biblia, ni siquiera de versos. Por eso, si tú eres principiante, lo que te recomiendo es transcribir el libro a una agenda, a un cuaderno, sin capítulos, sin versículos, sin divisiones, corrido. Y ahí vas a entender diferente. Te va a cambiar la vida, créeme. ¿Te va a costar un poquito más de trabajo? Sí, porque vas a transcribir palabra por palabra, pero créeme que te va a cambiar la vida. Estos fueron los primeros ejercicios que yo hice cuando comencé a estudiar la Biblia. Muy bien, ahora sí, vamos a la pantalla y vamos a terminar con esta parte de los pasos para usar bien el contexto. Ten en cuenta que estos consejos están dados pensando o pensado en el más principiante en la palabra de Dios. Si aquí hay teólogos, seminaristas, no sé, pastores que ya tienen cierto, bueno, háganse otra vez ignorantes, háganse humildes y aprendan otra vez desde lo más básico. Esto va a ser importante. La forma en la que estamos dando los consejos es pensando en el más principiante, en el más nuevo. Y si usted, a pesar de que tiene años en la fe o tiene cargo de maestro o predicador, cumple este principio como un principiante, mejor todavía. Va a aprender mucho más. Vamos a ver aquí. También que estos pasos, hermanos, están diseñados originalmente para el estudio general de un libro. Ya, ten en cuenta eso. O sea, los pasos que te voy a dar ahora es para que entiendas un libro entero, un panorama general de un libro. Así buscando entender su contexto, ¿no? O sea, primero, antes de que tú estudies la parte que es un verso, un pasaje, un capítulo, una porción bíblica, tienes que haber estudiado el libro entero, el libro completo. Y estos pasos que te vamos a dar es para el libro completo. Pero usted, obviamente, puede aplicarlos a su estudio devocional. Ya que, por ejemplo, hoy día solamente quiere estudiar 1 Pedro 5, el 1 al C. Ya previamente ya hizo todo un análisis a la carta. Eso es tu introducción, ese es tu primer estudio. O sea, que cuando usted hace un devocional, cuando usted quiere hacer un estudio, los primeros días tiene que dedicarse a estudiar el cuerpo general, el texto completo, el libro completo, todo, su trasfondo, su problemática, la intención del autor, el tema principal, todo el libro. Después de ese primer estudio, recién va a pasar al estudio por porciones, por versículos, ¿ya? Recién va a ir detalladamente por el libro. Primero estudiémoslo en general, en panorama. Y eso le va a servir de base. Cuando ya vaya a las porciones, le va a dirigir, ah, verdad, porque el contexto general habla de esto. Entonces, le va a ayudar, ¿ya? Entonces, no podrá tener una correcta meditación sin considerar el contexto del pasaje que está estudiando. Primer paso, entienda. Anótalo ahí. Primer paso, entienda. ¿Qué debemos entender? Entiende que la Biblia no fue escrita originalmente con divisiones de versos, ni de capítulos, ni subtítulos, como los que vemos en nuestras Biblias. Aunque esto parece tan básico, pero es necesario entenderlo, porque hasta el día de hoy yo escucho predicadores, pastores, que cometen serios errores simplemente por guiarse de estas divisiones. Presisiones. En serio. Así que no los tomes a la ligera. Cuando vayas a estudiar la Biblia, ve con este preentendimiento. Hermanos, si hacen un tarjetín con estos pasos, pásenle a los demás hermanos. Yo sé que algunos están haciendo, pero no lo están pasando. No seáis egoístas, hermano, por favor, ¿ya? Pásenlo. Cuando tienes tarjetines, pásale. No para que el hermano no lo va a imprimir, sino que va a tener una idea de cómo hacer también su tarjetín, ¿ya? Por favor. Entonces, paso número uno. Entiende. Estas divisiones, hermanos, no son inspiradas, sino que fueron añadidas siglos después para facilitar el estudio de la Biblia. ¿Y quién lo añadió? Nada más y nada menos que un monje católico, ¿ya? Y algunos cristianos dicen, no, que esos capítulos están ahí inspirados, que esos versos están inspirados. No, hermano. Solamente se han añadido para un estudio, es decir, para encontrar rápido los pasajes. Nada más. Pero en la actualidad se ha priorizado o espiritualizado tanto estas divisiones que han provocado muchas malas interpretaciones, errores doctrinales y pereza espiritual. Yo dije en algún momento, creo que esta división de versos, de capítulos, nos ha hecho más daño que bien. Porque el creyente ahora estudia su Biblia por versículos. Es más, hay creyentes que hacen su devocional basado en un versículo. Un día un versículo, al día siguiente otro versículo, al día siguiente otro versículo. Ahora, si esos versículos fuesen de un solo libro, amén pues, porque están en una hilación. Pero no, ellos van por toda la Biblia. Hoy día un verso de Salmos, al día siguiente otro verso de Eclesiastes, al día siguiente se van a Apocalipsis, luego regresan a Mateo, luego al día siguiente a Génesis. Todo un desorden, hermano. ¿Qué es eso? Así no se estudia la Biblia. Pero como lo hemos espiritualizado tanto en los versículos, creemos que un verso por sí ya nos va a alimentar para todo un día. No, hermano. Tú tienes que entender la Biblia en su panorama general, libro por libro, libro completo. Así que primero entiende que el libro no ha sido escrito o inspirado con capítulos, versículos ni divisiones. Tienes que leerlo corrito. Así que si puedes, mejor transcríbelo. Ahora, si eres más inteligente, no quieres transcribir a mano. Algunos tenemos la letra muy fea. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos al internet, a una aplicación como el Biblia Gay. Y entonces, Biblia Gateway, ¿no? Abrimos, lo copiamos y lo pasamos a Word, quitándole los capítulos, los versículos. Y bueno, lo imprimimos y ya está. Tengo la Biblia de corrida. Si tienes dinero, ve y cómprate. Hay la Biblia así. No sé cómo se llama. Hay una Biblia que no tiene capítulos ni versículos. Todo corrido. Bueno, si tienes dinero, cómprate. No hay problema. O busca por internet. Ya cada uno tiene que ver. Pero yo le recomiendo el siguiente paso. Siguiente paso. Transcriba. Siguiente paso. Transcriba. Primer paso era entienda. Segundo paso, transcriba. Transcriba el texto a meditar. Esto es lo que yo hice cuando comencé a estudiar la Biblia. Fue transcribir el libro completo. No un capítulo, el libro completo. Este libro que usted quiera analizar lo transcribe a mano y después a computadora. Ahora, es importante hacerlo a mano, a mano alzada, hermanos. ¿Por qué? Porque usted está haciendo trabajar a su mente, a su cerebro en plena concentración. Es más lo que va a recibir porque hace varios trabajos a la vez. Lee, escribe, medita. Está diligente en los detalles del texto. Que si solamente los estuviese leyendo. Al hacer varios ejercicios con referente a un solo tema, lo aprendes más, mucho más. Por eso te recomiendo hacerlo a mano. De paso, se está puliendo tu carácter. Está siendo más paciente. Porque es fácil decir, comprarte algo ya listo. Pero si tú mismo lo haces, tu carácter mejora. Te disciplinas más. Lo aprovechas más. Y además, lo valoras más también. Así que, cuando hice esto, hermanos, me dio una visión increíble y muy diferente de las escrituras. Le recomiendo hacerlo. Ahora, si usted ya puede leer su Biblia sin estas divisiones o sin que esto afecte su percepción espiritual, no hay problema. O sea, ya llegó un plano en donde esto no le afecta. De repente ya no es muy necesario. Pero si no, yo le recomiendo. Si usted ya tenga años en la fe, comienza a transcribir la Biblia. ¿Ya? Ahora, para moldar esto a tu devocional, puedes transcribir solo la porción que le toca meditar en el día. ¿Ya? Por ejemplo, si hoy quiero meditar en un pasaje de un verso tal a un verso tal, bueno, transcribo eso para el día de hoy. ¿No? También puedes usar tu computadora, como ya te dije, y pasarlo, imprimirlo y ya está. Ahora, este paso es un paso pensado mejor en los principiantes. Como le dije, si alguien ya tiene una capacidad de que estas divisiones no le afecta, yo creo que no hay ningún problema. ¿Ya? En mi caso, ya difícilmente que yo transcribo. Antes lo hacía más constantemente. Pero el día de hoy ya casi no transcribo. Abro mi Biblia porque ya adquiriste con el tiempo un ejercicio, una capacitación, una práctica. Entonces, ya te es más fácil. Pero al principio, los primeros años, hermanos, transcribe, transcribe, transcribe. Segundo o tercer paso. Tercer paso. Lea de corrido. Lea de corrido. A los que me pedían, pastor, los tics para entender la Biblia. Creían que con un tic ya iban a entender toda la Biblia. No, es trabajo, hermano. Trabajo duro. Pero si no, difícilmente uno puede llegar a la comprensión. ¿Ya? Paso número uno, entienda. Paso dos, transcriba. Paso tres, lea de corrido. Lea su transcripción desde el inicio hasta el final sin detenerse. ¿Ya? Métase en la lectura con oración y profunda concentración. El secreto, hermanos, es vivir la lectura. Es como si usted mentalmente se transportara a esos tiempos. Trate de imaginarse. A algunos no les cuesta esto. A algunos les cuesta concentrarse. Si te cuesta concentrarse, haz ejercicios de concentración. Busca en YouTube algo que te ayude a concentrarte. A meterte en la lectura. No digas, ay, yo no, la lectura no es para mí. Y lo dejas, ¿no? Pues, hermano, así cuando vas a aprender, ¿no? Tienes que aprender a concentrarte algo que te cueste. Haces ejercicios de concentración. Y la idea es que mentalices. Lo que vas leyendo, mentalízalo. Vaya viéndolo como una película, ¿no? Y entonces, de plano, tú ya te vas a ver en ese momento, ¿no? Y verdad, a veces yo me meto tanto en la lectura que estoy tratando, estoy ya soñando con eso. Estoy mirando ahí todo el escenario, hasta las ropas de ellos. Estoy mentalizado en la lectura. Esto es muy bueno. A algunos no les cuesta. A algunos ya nacen así. Vuelan rápido su mente, ¿no? Y leer libros para ellos es fascinante. Si no te pasa esto, fuérzate a hacerlo, ¿ya? Y más, claro, si has pedido ayuda al Espíritu de Dios. Has orado, ¿no? Él te va a dar esa sabiduría, esa capacidad. Lea, hermanos, lea las veces necesarias. Anota ahí. Lea las veces necesarias. No menos de tres veces antes de analizar el libro. Yo le recomiendo leer por lo menos cinco veces un libro antes de empezar a estudiarlo. Solo lectura. Ahora, si el libro es pequeño, y algunos escogen un libro de un capítulo, ¿no? Si el libro es pequeño que tiene solo un capítulo, léelo más, pues. No vas a decir, ya terminé de leer mi libro, ya, sí, dos veces nomás, ¿no? No, léelo más, más, más. Por ejemplo, si hoy tú antes de dormir vas a leer un libro y eliges un libro de un capítulo, de tres capítulos, lo puedes leer en cinco minutos, muy rápido, ¿no? Ahora, la idea no es que leas también rapidísimo, ¿no? Que toma de tu tiempo, con concentración. Pero una vez que llegas al final, vuelve a empezar. Ahí, en el mismo rato, vuelve a empezar. Porque es un libro corto, ¿no? Entonces lo puedes leer rapidísimo. Al día siguiente, vuelves a hacer lo mismo. Las veces que sean necesarias. Relé, 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 todo de corrido, ¿ya? En esta etapa, hermanos, otra cosa para notar, no se debe tomar notas, ¿ya? Y tampoco tome en cuenta las palabras que no entiende. Hay gente que a veces, pero pastor, no entiendo a veces una palabra. ¿Por qué te amargas tanto? Porque no entiendes una palabra. Fíjate en las demás palabras que sí entiendes. Ahora no es tiempo de analizar. Ahora no es tiempo de ir al diccionario. No es tiempo de buscar la concordancia, nada de eso. No es tiempo de mirar otras versiones, solamente leer. Nada más que leer. Y si hay palabras que no entiendes, sigue leyendo. Yo te aseguro que después de una tercera, cuarta lectura, incluso hay palabras que no entendías al principio y que después las vas a entender. Sin necesidad de haber recurrido a un diccionario. Simplemente porque has leído tanto el contexto, el contexto te da el significado de la palabra. Así que por lo pronto, solo lectura. Y no tomes nota, no hagas apunte, no analices, no pienses, ni menos vayas a otro libro. Oh, esto creo que lo voy a ver en tal libro. No, solamente lectura, nada más. Si puedes, hermanos, tómate una semana para hacer esto. Vas a obtener mejores resultados. A los impacientes, obviamente, esto es duro, ¿no? Pastor, ¿cómo que una semana solo leyendo? No, yo quiero al mismo día no vaya a entender todos los misterios y toda la ciencia. No, pues hermano, tómate tu tiempo, ¿ya? Toda una semana solamente dedícate a leer el libro, el mismo libro, una y otra vez, o una y otra vez. No hay forma. Es la única manera de poder acostumbrar nuestra mente a enfocarnos en el contexto, ya que hemos crecido en un mundo donde está mal acostumbrado a otras cosas. Saca todo de contexto, ¿ya? Y igual pasa en la iglesia. Todo está sacado de contexto. Así que vamos a entrenar nuestra mente para ubicarnos en el contexto. Otro paso. Estamos en el paso número cuatro, ¿no? Primer paso, entienda. Segundo, transcriba. Tercero, lea. Espera. Perdón. Entienda, transcriba. Tercera, lea de corrido. Leer de corrido. Cuarto, lea y anote. Lea y anote. Una vez que acabaste con tus días de lectura, solo lectura, sin anotar nada, sin entender nada, simplemente leer, 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 leer. Ahora vas a leer otra vez, pero esta vez sí para anotar, ¿ya? Tienes una agenda, un cuaderno aparte y vas a comenzar a escribir. Un cuaderno de apuntes, no lo sé. ¿Qué vas a escribir? Todas las cuestiones y observaciones que usted saca del pasaje. A este proceso le llamamos la observación. Después ya vamos a dar más aledades sobre la observación de un pasaje. Hay observación superficial y hay observación profunda. Usted va a entender las dos cositas después, ¿ya? La observación, simplemente lo superficial y observación de intención o profundización, donde ya sumergimos más al pasaje. Los dos tipos de observación hay que aprender a hacerlos. Y eso lo vamos a ir anotando, ya después que hemos leído varias veces el libro, ¿ya? Ahora, en esa observación simplemente es mirar todo lo que el pasaje me ofrece. Todos los datos, yo lo anoto, lo anoto, lo anoto. ¿Te acuerdas que en el colegio nos enseñaban un paso o tres pasos para solucionar un problema? El primer paso se llamaba datos, recojo de datos nada más, donde anotábamos todos los datos que el problema estaba planteando, ¿no? Tal, persona, tal, tal, todos los datos. En el segundo paso recién íbamos a la operación. En el tercer paso recién llegábamos a la respuesta, a la conclusión, ¿ya? Básicamente esto es parecido. En la observación recogemos todos los datos. Sería la interpretación, que después vamos a ver. Y finalmente la respuesta sería lo que para nosotros en el estudio bíblico es la aplicación. O sea, la aplicación va a venir al final, ¿ya? Así que, primero, observación. Luego, hermanos, luego, ¿qué vamos a anotar? Sin consultar ningún material extra bíblico. Esto es Urayalo, por favor. Sin consultar ningún material extra bíblico, ya sea comentarios, libros, biblias de estudio, o todas estas cositas que tenemos a veces, nos hemos comprado porque pensamos que así vamos a entender la Biblia. Todavía no consultes nada de esto. Podrías usar, sí, diccionarios. Diccionarios. Porque en la observación usted va a hacer una lista de palabras que no entiende, ¿ya? Hay unas palabritas que no nos son familiares, güey. Esas palabras que no entendemos o que deseas profundizar, la pones en un vocabulario aparte y, obviamente, ya ahí después irás a tu diccionario para investigar qué significado tienen estas palabras. Ahora, si tenemos un diccionario bíblico, mejor. Usa los dos. Un diccionario de la lengua, simplemente, y otro diccionario un poco bíblico para que te informe, de repente, cómo se usa esto en el contexto bíblico, ¿no? O en el trasfondo, ¿ya? Muy bien. Ahora, primero, antes de buscar el diccionario, hermanos, antes de buscar el diccionario tienes que hacer algo. Tienes que tratar de entender por ti mismo el significado de las palabras. ¿Cómo? Leendo otra vez el contexto. A veces, leyendo el contexto, ya entiendo un poquito antes de ir al diccionario. ¿Ya? Y también, antes de consultar algo, tú tratas de responder, hermanos, por ti mismo las preguntas que has hecho en la observación. Porque ya estamos en la operación. Así que todas las preguntas que nos hemos formulado del pasaje las comenzamos a resolver en el tiempo de la interpretación. A esto le llamamos interpretación. Cuando ya comenzamos a masticar la información, ¿no? La comenzamos a meditar. A ver, otra pregunta, porque siempre estoy informándole de algunos datos, ¿no? ¿Qué significa meditar? A ver, ustedes díganme. ¿Qué significa meditar? ¿Qué significado tiene esta palabra meditar? ¿Cuál es su sentido original? Reflexionar, ¿ya? Tomar un tiempo en la que uno, ¿qué? Ah, ya, se pone en trance, así. ¿No? El sentido original de la palabra meditar. ¿Cómo, cómo? No le escucho a algunos. Rumiar. Ahí está, muy bien. No se vale, pues, los hermanos de mi iglesia ya saben, ya les enseñé. ¿Ya? Ustedes calladitos nomás. A ver, la palabra meditar, hermanos, en su sentido original significa rumiar. ¿Sabían eso, no? Rumiar. Esther Cano dice, siempre consideré necesario utilizar el diccionario. No es absolutamente necesario, ¿no? Después podría ser, pero no cuando estoy estudiando yo el texto. Meditar es rumiar. ¿Saben lo que es rumiar, no? Lo que hace la vaquita, pues. La vaquita tiene cuatro estómagos, ¿sabías, no? Entonces, cuando ella almacena el pasto en su estómago, después de unas horas tú vas a ver que aunque ya no come, ya no arranca pasto, está igual en este ejercicio de masticación. Es porque ha sacado de su estómago y lo ha vuelto a su boca, ¿ya? Y lo vuelve a masticar. Y después lo vierte a otro estómago. Y luego lo saca otra vez a su boca y lo sigue masticando. Y luego lo deposita en otro estómago. Eso significa rumiar. Por eso que la vaquita todo el día está ahí con su boca, ¿no? Está rumiando. Está volviendo a sacar lo que ya ingirió. Esto es rumiar. Y este término se usa para cuando nosotros tenemos que meditar la palabra. Es como que hoy tú leíste algo en la mañana. Hoy meditaste en algo, no sé, en un pasaje bíblico. Es como que lo ingeriste, pues, ¿no? Está en tu corazón. Pero, ¿qué pasa? Que a lo largo del día yo voy a estar otra vez meditando en eso. Lo saco otra vez a mis pensamientos, a mi corazón, a mi mente. Y otra vez lo estoy ahí como masticando, 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 ¿no? Por eso el salmista dijo, oh, cuánto amo yo tu ley todo el día. Es ella mi meditación. Aquellos hermanos que yo digo, ¿has meditado en la palabra? Es que, pastor, no tengo tiempo, me dice. Trabajo, estudio, hago mis cosas, cuido a mi hijo. Que no tengo tiempo. O sea, no necesitas dejar de hacer tus cosas para estar meditando en la palabra de Dios. Y eso, ¿cómo nos libra, hermanos, de tantas cosas? Eso, ¿cómo nos forma el carácter? O sea, nosotros a veces pensamos que meditar es dejar de hacer todo para meterme a un lugar a leer mi Biblia. Amén, si hay esa oportunidad. Pero uno puede meditar todo el día. Mientras hace sus cosas, está pensando, ¿no? Está masticando, está entendiendo la palabra de Dios. Está recordándola. La está otra vez verbalizando, memorizando. Todo el tiempo está meditando en la palabra del Señor. Eso se llama meditar. Rumiar, ¿ya? Entonces, cuando uno aprende a hacer esto, rápidamente ya va a ser más eficaz en su interpretación. Porque siempre está en conexión con el texto bíblico. Ahora, algunas preguntas útiles para que usted anote serían las siguientes. ¿A quién o a quiénes se dirige el escritor? Básico. Pregunta básica de observación. ¿A quién o a quiénes se dirige el escritor? Anótalo, por favor. ¿A quién o a quiénes se dirige el escritor? Bueno, dos. ¿Por qué les ha escrito esta carta o este libro? ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón fundamental por la que escribe esta carta? El texto te lo tiene que decir, no tienes que inventar. ¿Ya? Lo que vieron el video de Filipenses antes de este, encontramos ahí que Filipenses fue escrito originalmente para agradecer una ofrenda que los hermanos Filipenses le habían enviado a Pablo. Así que eso nos va a ayudar después a la comprensión de toda la epístola. Entonces, ¿por qué les ha escrito esta carta o este libro? Otra pregunta. ¿Qué acciones quiere motivar en sus lectores? No hay libro que haya sido escrito que no tenga un objetivo de motivar algún tipo de acciones, de mover la voluntad. Los libros no solamente son escritos para apelar a la inteligencia o de repente a las emociones, sino que Dios quiere llevarnos a las acciones. Usted tiene que decir, ¿qué quería el autor con sus lectores iniciales? ¿Qué quería provocarles? ¿Qué quería que ellos cambien? ¿Qué quería que ellos practiquen? Esto lo vas a notar ahí. Otro. ¿Qué doctrina o doctrinas se están tratando en este pasaje? Ponlo ahí. ¿Qué doctrina o qué doctrinas se están tratando en este pasaje? Pueden ser, obviamente, tú tienes que tener una lista, otro tarjetín aparte, donde desarrollas las doctrinas fundamentales, que son como 10. Las doctrinas fundamentales las tienes aparte en un tarjetín. Y entonces, mientras vas leyendo tu manuscrito, claro, porque tú has escrito, has hecho tu propio manuscrito, el manuscrito de la hermana Adelia, el manuscrito de la hermana María. Entonces, es tu propio manuscrito en la Biblia. Entonces, comienzas a leer y al par tienes tu tarjetín de las doctrinas fundamentales y vas buscando qué doctrinas más o menos se trata en este pasaje o qué verso o qué frase aporta la comprensión de esta doctrina. Luego, también puedes preguntarte qué está diciendo de Dios. Básicamente, usted va a encontrar tres cosas de Dios siempre. Anótelas también, ¿ya? Busque, primero, cómo es Dios. Esto es el carácter. El carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Este pasaje, ¿cómo me muestra Dios? ¿Qué me habla de su carácter? ¿Cómo es Dios? Dos, la obra de Dios. Esto me habla, cuando hablamos del obrar las acciones de Dios, hablamos de su obra. Ahora, ¿qué hace Dios? Esta es la pregunta. ¿Qué hace Dios? En carácter preguntamos, ¿cómo es Dios? En obra preguntamos, ¿qué hace Dios? ¿Sí? Y luego buscamos la voluntad de Dios. Número tres, la voluntad de Dios. Este, si en carácter preguntamos, ¿cómo es Dios? En obra, ¿qué hace? En voluntad, ¿qué preguntamos? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué está buscando Dios? ¿Qué quiere? Esa es su voluntad. Siempre la Biblia te va a revelar esas tres cositas de Dios. ¿Ya? Entonces, carácter, obra, voluntad. También puedes preguntar, hermano, ¿cómo encuentro a Cristo en este pasaje? ¿Cómo encuentro a Cristo? Esto es fundamental. Si no te haces esta pregunta, no has estudiado nada. No hay estudio bíblico. Entonces, los 66 libros de la Biblia nos hablan de Cristo. La diferencia es que los libros del Antiguo Testamento, pon ahí, AT, para que abrevisen, ¿no? AT. AT, los libros del AT nos apuntan a Cristo. Entonces, tú puedes preguntar, ¿cómo este libro apunta a Cristo? Porque en el Antiguo Testamento, Cristo no se había manifestado en forma visible, corporal, pero sí en forma simbólica, tipológica, ¿no? Encontramos cuadros de Cristo. Encontramos profecías de Cristo, enseñanzas de Cristo. Pero a futuro, por eso decimos, este libro o este pasaje, ¿cómo apunta a Cristo? En cambio, los escritos del Nuevo Testamento se han escrito después de Cristo. Ya se manifestó, ya hizo su obra, todo eso. Así que podríamos preguntarnos para el Nuevo Testamento, NT, NT, podríamos preguntarnos, ¿cómo este libro, cómo este pasaje me enseña a Cristo? ¿Cómo explica a Cristo? O sea que en el Antiguo, tengo que tener un poco cuidado, ¿no? Porque no me muestra literalmente a Cristo, pero en forma simbólica. Así que voy a hacer un complemento. Para entender el Antiguo Testamento, tengo que buscar la luz del Nuevo Testamento, de cómo el Nuevo Testamento me lo está explicando al Antiguo Testamento, ¿no? Cómo me está mostrando a Cristo ahí. Y luego cuando voy al Nuevo Testamento, entiendo las bases del Antiguo Testamento. Cómo se profetizó a Cristo, cómo se anunció a Cristo. Este complemento entre el Antiguo y el Nuevo, hermano, nos va a dar doctrina, teología, nos va a nutrir mucho en la fe. No deseches ninguno de los testamentos. Los dos tienes que estudiarlo a la par, dependiendo el uno del otro. Ese es uno de los otros secretos que sabemos para el buen estudio de la Biblia. Algunos dicen, no, solo el Nuevo Testamento, porque ahí ya tenemos la revelación completa, habla de Cristo, ya es más importante el Nuevo. No, te equivocas. Estudia los dos testamentos por igual. ¿Ya? Así que, ¿cómo este libro presenta a Cristo? ¿Qué me habla de Cristo? ¿Cómo encuentro a Cristo aquí? Otro. ¿Qué indicaciones se está dando a la iglesia o a los destinatarios? Por ende, yo tengo que entender en preguntas de observación a quiénes le escribe el autor, pues. Esa fue una de las primeras preguntas. Porque si le habla a judíos, tengo que tener cuidado. ¿Qué indicación le dice a los judíos? Si le habla a gentiles, tengo que tener cuidado también. ¿Qué indicación le dice a los gentiles? Pero si habla a la iglesia, ahí sí, ¿no? Ya es más directo para nosotros. ¿Qué indicaciones le da a la iglesia o a los destinatarios si se trata de otros? Otra pregunta. ¿Cuál es el mensaje o el tema central de este escrito? ¿Cuál es el mensaje o el tema central de este escrito? Hermanos, aprovechen mucho, por favor, la enseñanza. ¿Ya? Prepárense muy bien, anoten. Difícilmente se enseña así el día de hoy, porque básicamente nos enseñan lo que debemos creer y punto. O prédicas nada más. Pero el creyente debe ser capacitado para escarbar su Biblia, su propia Biblia. Así que esto, hermanos, va a producir en ti no solo madurez espiritual, sino que vas a ser un buen instrumento del Señor. Él te va a usar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el mensaje o tema central de su escrito? Otra pregunta. ¿Qué quiere decir con esta frase? Bueno, una frase especial, algo que tú hayas visto que de repente se repite, o una palabra que está constantemente repitiéndose en sus variadas formas. Hay un énfasis. Tú dices, ¿qué quiere decir con esto? ¿Por qué está diciéndolo esto? ¿Para qué lo está usando? ¿Qué quiere que entendamos? ¿Qué quiere decir con esta frase? Bueno, no son las únicas preguntas. Hay muchas preguntas que después ya, cuando lleguemos a ese momento, yo les voy a estar indicando. Sobre todo vamos a diferenciar preguntas de observación y preguntas de intención o de profundización, ¿no? En donde ya separamos, obviamente, lo obvio del pasaje. Y ya en la otra parte vemos lo más profundo del pasaje. Muy bien. Otro paso, hermanos. Bosqueje. Uy, ya se va a acabar. Creo que ahí lo dejamos ya. Para mañana, ¿ya? Porque ya se está acabando, ¿ya? Así que ahí nomás lo dejamos, hermanos. Que Dios me los bendiga. Nos vemos mañana. ¿Ya? Chao. Estudien, ¿eh? Repasen, por favor. Si no, repasen. Hacemos juicio mañana. Buenas noches. Buenas noches, que Dios me los bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.